Porque yo quiero que te quedes Para compartir el calor, tú y yo somos Somos valor Que se entreten entre tus pelos Embelezado, te como caramelo Acércate si tú puedes Vamos a encerrarme entre cuatro paredes Ya veremos qué sucede Mami, tú a mí, tú al suelo me muevo Para compartir el calor, tú y yo somos Somos valor Que se entreten entre tus pelos Embelezado, te como caramelo Acércate si tú puedes Vamos a encerrarme entre cuatro paredes Ya veremos qué sucede Mami, tú a mí, el suelo me mueve Rodeado de tanta gente En un lugar diferente Vacilo, pero Tu ausencia se siente Me siento solo, me siento como Vacío aunque río Se siente el frío Necesito tus manos, tus piernas, tus besos Tus calos y tu amor mío Te extraño de más Los segundos son años, los minutos son la eternidad Un día más Es un día menos para estar allá contigo Donde tú estás Aún nuestra separación Ha causado tanto dolor Ha sido necesaria mami Para fortalecer todo nuestro amor Mi corazón ya no salta Me siento así Si tú me haces falta Que entiéndeme que Tu presencia me encanta Hay tanta ausencia Mi ser no la aguanta Y si no estás El agua es densa Mi cama inmensa Y no hay defensa Contra usted Mi recompensa Saber qué piensas ¿Por qué no vienes otra vez? Si tú te vas No encontrarás Lo que un día te entregué Me extrañarás Recordarás Lo lindo que fue Cuando tú no estás Pienso lo bueno Mami desde lejos Te deseo la paz No quiero despertar Del viaje astral Donde te suelo encontrar Porque en mi hábitas Pisando otro suelo Veo el reloj Mi angustia me provoca Alzar el vuelo Quiero enredarme Entre todo tu pelo Es que probarte Es tocar el cielo Dice Uy Mucha vibración No es positiva Te envío Desde acá Dende mi ser Uy La distancia No es nada La oportunidad de amar No fue dada Y ese es el point ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? Jugueteando como el humo De un joy Aquí estoy Ejerciendo mi amor Con la total y plena Pobición Ay, 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 ay Ay, ay, me encanta tu feeling, te sobra de style, ay, 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 tú me tienes loco pensando por ahí, ay, 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 me encanta tu feeling, te sobra de style, ay, 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 me tienes loco pensando por ahí, ay, 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 porque yo quiero que te quedes. Para compartir el calor, tú y yo somos, somos valor Que se entreten entre tus pelos, embelezados de como caramelo Acércate si tú puedes, vamos a encerrarme de cuatro paredes Ya veremos qué sucede, mami tú a mí, el suelo me mueve Para compartir el calor, tú y yo somos, somos valor Que se entreten entre tus pelos, embelezados de como caramelo Acércate si tú puedes, vamos a encerrarme de cuatro paredes Ya veremos qué sucede, mami tú a mí, el suelo me mueve Nampa básico, Diego Montenegro en la guitarra Soy Death Noise, Alca produce, man Este es Colombia y Venezuela Este es Colombia y Venezuela, man Yeah Ah No, no, no No, no, no No, no, no